Para los hinchas más pequeños del Deportivo Independiente Medellín, la derrota en Barranquilla es una oportunidad más para afianzar el amor por el equipo y para dejarles soñar con la oportunidad de una gesta en Medellín. ¡El medallo es un sentimiento! Los pequeños de la Academia de Independiente Medellín se quedan cortos en palabras para describir la admiración que sienten por los jugadores profesionales del poderoso. Que nos parece muy... No tengo tantas palabras para describir cómo es de bueno acá, ¿no? Por eso no fue fácil para ellos jugar la primera fecha del Festival Estrellas de Navidad luego de conocer la goleada en contra de sus ídolos en el partido de ida de la Liga Águila. Ahora en la charla técnica hablé con ellos de ese tema porque obviamente ellos venían muy bajoneados y siempre golpeados porque sus ídolos, sus grandes ídolos tuvieron un traspié bastante grande. ¡Medellín! 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 Con la ilusión propia de los niños, ellos que son hinchas de Medellín y sueñan con jugar en el fútbol profesional, le enviaron un mensaje a los jugadores del equipo rojo. Que tengan la actitud positiva, nunca tengan una actitud negativa y que nunca se guarden nada y lo ven todo en la cancha. Ha hecho una buena campaña en el año y se lo merece. El fútbol te da segundas oportunidades y yo creo que esta va a ser una muy linda oportunidad para que el equipo profesional demuestre qué es lo que tiene y ante la adversidad yo creo que vamos a quedar campeones. Los pequeños de la Academia de Independiente Medellín perdieron en el debut del Festival Estrella de Navidad que se juega en el Politécnico Jaime Sazacadavid. ¡Gracias!